Hola chicos, este producto me lo han dejado para probarlo porque es un pulimento que no conocía de su existencia, nunca había oído hablar de él pero me han dicho que es de lo mejorcito que hay en pulimentos para taller si queréis ver cómo funciona, si queréis ver si cumple con lo que dice y si queréis ver el resultado que ofrece, quedaos hasta el final del vídeo Muy buenas amigos y amigas de Tailing, bienvenidos una semana más, un vídeo más como os dije en la intro, hoy vamos a probar este producto este producto que como veis no tiene ningún tipo de etiqueta pero es un pulimento que me han cedido para hacer unas pruebas de pulido y dar la valoración el producto en cuestión se llama Farecla G3 Premium y es un pulimento 2 en 1 en teoría es un pulimento de alto corte con alto brillo, al estilo del Mencerna Fast Bloss 400 os dejo ahí una captura de pantalla para que veáis el bote que es la verdad que es un producto bastante caro, vale, porque un kilo de pulimento ronda los 40 euros y en algunos sitios está por unos 51 evidentemente aquí no tengo ningún tipo de etiqueta que os pueda indicar el producto que es pero porque me lo echaron directamente del bote aquí para que me lo llevase e hiciese una prueba por cierto, la tienda que me suministró este pulimento fue Tercar Color en San Martín de la Vega en Madrid ¿Qué particularidades tiene este pulimento? la primera, según me lo comentó el comercial de la tienda es un pulimento de alto corte que trabaja a muy bajas revoluciones es decir, con una pulida rotativa en torno a 600-800 revoluciones está dando su máximo potencial yo particularmente tengo mis dudas entonces, como tengo mis dudas os traigo este vídeo y os voy a mostrar si es verdad lo que dice el comercial o si no es cierto lo que dice el comercial segunda cuestión vídeos de este pulimento he visto por Youtube del año 2008 o sea, es un pulimento muy conocido o por lo menos muy antiguo pero que yo particularmente nunca había oído hablar de él según me comenta el comercial es un tipo de pulimento al estilo 3M lo que pasa es que 3M es alemán y Farecla es inglés es fabricado en Reino Unido y lo único pues que no tiene fillers como si tiene el de 3M en fin, yo tengo ahí mi bote de Carpoidacer que ya lo habéis visto en otros vídeos y yo voy a pulir a 800 revoluciones o a 600 pero tengo claro que le voy a dar colisopropílico a machete para ver si tiene fillers o no tiene fillers ¿qué es lo que voy a pulir? que le dejo aquí voy a pulir esto que es un trozo de alerón de un Ford Escort del año 98 un alerón que nunca ha sido tratado tiene pues eso, como podéis ver desde aquí hasta aquí como podéis ver si vais, sabes, se me va moviendo la cámara aquí podéis ver la cantidad de efectos que tiene la pintura que son muchos tiene hologramas tiene arañazos tiene swirls tiene de todo un poco como es un pulimento de corte yo le voy a aplicar este pad este pad que veis aquí ¿vale? es el que uso yo de Skull Concept que es el azul que es de los de goma espuma el de más corte porque luego sabéis que yo soy muy fan de usar el morado y el naranja pero bueno, esos son más blanditos son más de medio corte este es de corte puro no quiero meterle un cordero porque creo que sería a lo mejor de más excesivo cosas que voy a hacer voy a aplicar aquí una mano de pulimento si veo que pule bien y no tiene fillers como dice lo siguiente que voy a hacer va a ser meterle una lija 1500 al agua que es lo que dice el fabricante que es capaz de eliminar y a partir de ahí juzgad vosotros yo particularmente creo que es más marketing que otra cosa pero para eso está pad y pulimento para hacer la prueba un ejemplo y vamos a ir a la prueba vamos a ir vamos a ir a la prueba Gracias. 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 Bueno. Primera mano. Que le hemos aplicado con el farecla o farecla o no sé cómo se llama el producto en verdad pero bueno en fin. G3. Como podéis ver si vamos desde aquí. Todo lo que es hacia arriba. Vale. O sea no ha quitado prácticamente. O sea si brilla mucho. Veis mi mano. Uy qué bonito ha quedado. Pero si alejas la cámara es cuando se empiezan a ver todos los rayajos. O sea de cerca se ven o sea que sí que brilla mucho que refleja pero no quita rayajos. O sea eso de que pule entre 600 y 800 revoluciones no es verdad. Y de hecho quedan un montón vale quedan un montón de rayajos. Como podéis ver se ve todo esto de aquí. Como podéis ver se ve todo esto de aquí que eso sigue estando y aquí sigue este arañazo sigue este arañazo y si yo giro el móvil así. Sí o sea refleja muy muy bien muy bonito pero no quita arañazos. Le he dado con car pro y laser que de hecho se refleja hasta en el se refleja hasta en el alerón. Pero yo dejo el car pro aquí. Hago que la cámara. Bueno quédate aquí por favor. No no se queda. Si no. Ahí vale. Si hago que refleje en el car pro y laser. Es decir que la cámara tome la ganancia del car pro. Aquí. Mirad todos los arañazos que hay aquí abajo. Aquí. Aquí abajo. O sea es increíble. O sea no ha quitado nada. Y es que. O sea. No me creo que un pulimento de corte trabaje a 600 revoluciones. Yo de hecho le dije al comercial. Oye mira. Yo con los pulimentos que trabajo de corte. Trabajan entre 1400. Incluso algunos 1800. De hecho. El vídeo. Que subí. Que os dejo aquí arriba. El del. Skull Concept. El de Shock to Cut. Ese corta incluso en 1800 o 2000 revoluciones. Y me dijo. No no. Este en 300, 600, 800. Corta que es una maravilla. Yo. Le voy a meter. 1000 revoluciones. Es más. Le voy a meter 1400 revoluciones. Y luego car pro y laser. Y luego vamos a ver cuál es el resultado. Pero ya os digo yo. Como os dije antes. Que esto tiene más marketing que verdad. No. Ya no. Así es. Ya. No. No No. No, no. I вжеâ. No. 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 Gracias. 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 Pues nada, chicos. Esto es lo que veis. Le he metido 1400 revoluciones. Ha quitado un par de arañazos más. Pero, por ejemplo, este grande de aquí sigue estando. Arañacitos por aquí sigue teniendo. Por aquí sigue teniendo arañazos. ¿Yo qué queréis que os diga? O sea, podría alargar el vídeo, podría... Y ya de por sí es un vídeo bastante largo. Y no quiero marearos más. O sea, si veis, ¿vale? O sea, yo estoy aquí enfocando. Y sí, deja la superficie bastante brillante. O sea, refleja mucho. Pero hay arañazos. Este de aquí que no lo quita. Estos de aquí sigue sin quitarlos. Eh... A ver. ¿Cuál más he visto antes por aquí? La mancha química. Tampoco. Eh... ¿Qué más? Bueno. En fin. Honestamente. Os digo. Este producto. El famoso... Farecla G3 Premium. ¿Vale? Yo. Mi opinión es que tiene más marketing que otra cosa. Porque... La verdad. No... O sea, primero. No es verdad que corte a 600 revoluciones. Porque habéis visto que no corta a 600 revoluciones. ¿Vale? Segundo. Le he metido 1.400. Y aún así hay cosas que no quita. Y tercero. Eso de que no tiene fillers. Eh... Comparado con 3M. Mentira. O sea, yo no he metido bien de Carpreaser. Y alcohol isopropílico. Y... Uff. Hay arañazos que siguen estando. Entonces... Eh... Yo... Mi recomendación es que... Lo uséis únicamente... Pues... Para trabajos... No sé. Un poco... Honestamente de... Bueno... Bonito... Bueno... Ni siquiera bonito. Bonito, barato... Y sacar pasta. Porque es que no vale para otra cosa. O sea... No cumple con lo que promete. Entonces... Hasta aquí... Dura el vídeo. Yo pensaba que... Si digo... Bueno... Si ya con 1.400... Eh... Esto queda de otra manera. Y tal. Bueno... Aquí le meto una lija a 1.500. Y... Y a lo mejor hago una comparativa de un lado a otro. Quizá con... No sé. Con Mencerna. O con 3M. Que es su rango de... De... Digamos... De... De... No. Es que no. Es que no. Es que no. O sea... Brilla mucho. Pero tiene arañazos. Entonces... Sin más... Familia. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero... Que os haya parecido interesante... La crítica... A este pulimento. Si os ha gustado... Le dais un like. Si no os ha gustado... Pues le dais un dislike. Pero por favor... Comentar por qué. ¿Vale? Si no estáis suscritos... Por favor... Suscribíos. Y ya sabéis... Un abrazo grande... Y hasta luego.